¡Ven aquí! ¡Mi comida favorita! ¡Vuelve! 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 ¡Basta! ¡Las jóvenes no cazan bichos con las manos! ¡Cati! ¡Ya que te has convertido en una joven humana, tienes que aprender a comportarte como tal! ¡Debe ser divertido! ¡Qué estupidez! No es justo que solo porque me he convertido en una chica humana tenga que hacer todo este maldito trabajo. Voy a averiguar qué otra cosa hacen las chicas humanas. ¡Cati! 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 ¡De verdad no deberías estar aquí sin hacer nada! ¿Por qué no te metes en tus cosas, pequeño entrometido? ¡Cati! ¿Pero qué te ha pasado? Bueno, me he convertido en una chica. Bueno, pero eso no significa que no debas ayudar, ella es una mujer vieja. ¡Tonterías! Después de todo es una bruja, puede ayudarse sola. ¡Cati! ¡Cati! ¡Escúchame! ¡Esa anciana no es una bruja! ¡Fui yo el que te transformó! ¿Quieres decir que tú me transformaste? Porque te tengo cariño. Fue mi magia la que lo hizo. ¿De qué estás hablando, tonto? Si fue tu magia, ¿por qué no me vuelves a transformar en un gato ahora? Me gustaría verlo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Será mejor que vuelvas a transformarme en una chica. Ahora me temo que no puedo volver a hacerlo otra vez. Y tú disculpa el tuyo, Cati. ¿No? ¿Qué quieres decir? Solo puedo hacerlo cuando me gusta la persona con quien estoy. Eso quiere decir que hay algo que te simpatizo. Entonces creo que seguiré mi camino. Adiós. ¡Cati! ¡Ella no es una bruja! ¡Es una buena anciana! No pensaré dejarla sola, ¿verdad? No lo sé. Ya sé que no debería, pero es que tengo que encontrar una bruja de verdad en alguna parte. Le pregunto a dónde habrá ido esa bonita jovencita. Regresaría a su casa, supongo. ¡Oh! ¡Estás ahí, gatita! ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te gustaría esa joven. Tal vez regrese mañana. ¡Ella no es una bruja! Eres tú. ¡Ay! 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 Pobre viejecita, parece estar tan sola. ¡Oh! ¡Basta, gatita! ¡No debes esparcirlos! ¡Sólo quería ayudarla! ¡Te ayudo a atender la ropa! ¡Pobre viejecita! ¡Pobre viejecita! ¡Pobre viejecita! ¡Pobre viejecita! ¡Oh! ¡Pobre viejecita! ¡Oh! ¡Pobre viejecita! ¡Oh! ¡Pobre viejecita! Ya me he convertido en una chica otra vez Katy, eres maravillosa Si eres una gata o una chica Gracias, único Tienes una preciosa voz Dime, ¿vives en este bosque? Oh, sí ¿Tu nombre? Katy, es Katy Katy Un nombre muy infantil ¿Sabes quién soy yo? ¿Cómo voy a saber quién es Si es la primera vez que nos vemos? Naturalmente O es muy inocente o es una simplona Y es casi una niña Soy el varón de Goss Señor de este bosque ¿Significa eso que vive por aquí? ¿Dónde está tu casa? Pues está allí Allí, allí, allí Mañana por la noche cuando se oculte el sol Habrá una fiesta en mi castillo Me gustaría que fueras y cantaras para mí Pero, dígame ¿Y la anciana que vive en casa conmigo? ¿Puedo llevarla también? Anciana, no Debes ir sola Y no hables de esto con nadie Te lo prohíbo Está bien Hasta mañana por la noche Él es tan guapo Es todo tan emocionante Que me podía morir Ay, pero imagínate aquí en este bosque No, yo solo soy una gatita Ay, me alegro de no haber dicho eso ¿Qué hago? No sé qué debo hacer Porque la de mi corazón tan aprío ¡Gracias! 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 ¡Cielos! ¡Hoy es el día que he sido invitada al castillo del varón! ¡Único! Bien, la costa está despejada. ¡Cati! ¿Pero qué está haciendo? Lo logré, ya estoy. ¡Cati! ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo por ahí. Si yo fuera tú, no iría a pasear por allí. El bosque está muy extraño hoy. No sé por qué, pero tengo la sensación de que algo malo va a pasar. ¿Qué quieres decir con eso de algo malo va a pasar? Yo he sido invitada. No debo decir una palabra más. Él me dijo que no se lo dejara nadie. Tengo que encontrar la manera de deshacerme de único. A ti se porta de forma muy extraña. Oh, no. Oh, no. Está muy mal herido. No, no, no. No, 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 no. Ahora es mi oportunidad de marcharme ¿Me pregunto por dónde debo ir? ¡Oh! ¡Mira! Parecen deliciosas ¡Oh! 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 Ya está mejor. ¡Ten cuidado ahora! ¡Cati! ¿A dónde habrá ido? ¡No se habrá ido al bosque! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Tal vez no puedan oírme. ¡Bien! ¡Qué lugar tan bonito! ¡Me hace sentir ganas de bailar! ¡Bienvenida, Cati! ¡Bienvenida, Cati! ¡Cati! ¡Cati! ¡Este lugar de descalofríos! ¡Bienvenida, Cati! ¡Bienvenida, Cati! ¡Bienvenida, Cati! ¡Bienvenida, Cati!